¿Qué es el pronunciamiento del Tribunal Supremo? Espero en esta campaña electoral todas las fuerzas políticas se comprometan a lo que planteamos y a que no vuelva a concederse una sola autorización a que se declare zona de especial conservación este auténtico santuario marino que está en el mar próximo a nuestras islas y evidentemente seguimos trabajando duro en la renovable.